Lencha Novelas presenta En el capítulo anterior de Lencha Novelas Bebeto llora desconsolado porque le dan el programa a Doña Lencha No, Esaú, yo no vengo a quitarle el trabajo a nadie Tú me dijiste que viniera a conocer Y ay, si supieras todo lo que he pasado para llegar aquí No, Doña Lencha, mire, es más, hacemos algo ¿Qué le parece si el programa lo hacemos, Bebeto, usted y yo? No, yo no ¿Por qué? Yo quería mi programa, mi nombre en grande A ver, ya dije que estaremos los tres Pero... A ver, que ya dije A ver, Bebeto, ¿o quieres que te mande después de Dulce o el domingo? No, está bien, estaremos juntos Ya, Bebeto, tenemos el programa del Palenque, confórmate con eso No te conozco bien, Bebeto, pero verás que podemos hacer un bonito programa, niño Está bien Perfecto, Doña Lencha, mire, fírmele aquí Y con eso iniciamos el programa A ver, las letras chiquitas Listo, vamos a la radio, le voy a presentar a todo el equipo Después de firmar el contrato, llegan a la patrona FM Abuela, mire, le presento a Miguel Ángel Cueto el Tigre Mucho gusto, Miguel Hola, ¿qué tal, Doña Lencha? Bienvenida, oye, me han hablado mucho de usted Soy Miguel Ángel Cueto el Tigre Bueno, aquí me dicen, el único tigre que hace miau En verdad, qué gusto de conocerla Gusto en saludarlo Mucho gusto, Doña Lencha Soy Marta Torres, continuista de aquí de La Patrona Bienvenida Ah, mire, qué bien Mucho gusto, Martita, ¿eh? Pues a mí ya me conoció, ¿no? En las mejores condiciones Sí, ¿verdad? No, yo entiendo, no te preocupes Yo entiendo que estaban festejando, niños Mira, abuela, pues aquí están las instalaciones Ya irá conociendo a todo el equipo Y le pondremos su operador, ¿eh? No, a mí no me gusta tener operador Yo le muevo a todo Nada más explíquenme cómo y con eso Perfecto, pues la capacitamos entonces ¿Y cómo armaremos la estructura del programa? Usted por eso no se preocupe, abuela Bebeto, ya tenías cosas armadas para el programa que me dijiste, ¿no? Sí, un mes de programas Ah, perfecto, con eso Ve trabajando en otro mes de programación ¿Eh? ¿O hay algún problema? No Ay, niño, no llores No se preocupe, abuela Él llora de felicidad Y así es como nace Doña Lencha Morning Show Que escuchas de lunes a viernes De 8, 15 a 10 de la mañana Mientras tanto, en el programa en vivo Bueno, vamos a contestar una llamada Buenos días, ¿quién me habla? ¿Qué pasó, abuelita? Hola, niño, ¿cómo te va? Bien, abuelita Soy tu fan, abuelita Soy tu fan Muchas gracias, niño ¿En qué te puedo ayudar el día de hoy? ¿Me puedes poner una canción, abuelita? Muy buenos días ¿Qué onda, mi estimado? ¿Cómo te va? Bien, niño locutor Pásame a mi abuelita Ok, ok No me meto ¿Qué canción te vamos a poner? Este, este Pásame a mi abuelita, por favor Ay, niño, ¿qué canción vamos a ponerte? La que tú quieras, abuelita Soy tu fan, abuelita Te quiero conocer, abuelita Te quiero conocer Sí, niño, un día de estos Un minuto después Bueno, no menos Como cinco minutos después Ese fan Nos mandó lejos, abuela No, niño Solo quería saludarme Bueno, ya me voy a preparar los tamales Abuela ¿Trajo de pollo? Sí ¿Cuántos vas a querer? A mí me da dos de pollo Y uno de rajas ¿Trae atolito? No Solo champurrado de ciruela Qué ricos, abuela Bueno, niños Aquí les dejo dos tamalitos Por si les da más hambre Ya me voy ¿Quiere que la lleve, abuela? No, no, niño Gracias Yo me voy sola Vaya, abuela Cuídese La abuela va rumbo a su casa A toda velocidad En su guayina 82 Ay, hogar Dulce hogar Voy a apurarle a los tamales Porque hay muchos por hacer Me voy a poner la música De mi compadre Joan Libre de pensamiento De nacimiento Soy soñador Libre de pensamiento De nacimiento Soy soñador Ah, caray ¿Quién estará tocando? ¿Quién? Yo, abuelita ¿Quién es yo? Yo, abuelita Tu fan Ah, caray ¿Cómo sabes dónde vivo, niño? ¿Un verdadero fan, abuelita? ¿Un verdadero fan? Todo lo sabe Todo, todo lo sabe, abuelita ¿Qué se te ofrece, niño? Solo te quería conocer, abuelita ¡Qué guapa eres, abuelita! En verdad no lo puedo creer ¿Le puedo dar un abrazo, abuelita? Este ¿Me das miedo, niño? Bueno, ok Un abrazo Ay, abuelita Vueles bien bonito Quiero ser tu Quiero ser tu fan Para siempre, abuelita Para siempre Sí, niño Ya, pues suéltame Suéltame No me sueltes, abuelita No me sueltes Puedes ser mi abuelita Forever and ever Sí, niño Pero no, no es bueno Que vengas hasta mi casa, ¿eh? Es que Yo, yo no tengo abuelita Yo, yo no tengo abuelita Tú eres mi única abuelita, abuelita Está bien, niño Ven Pásate Voy a dar un tamal Y ya te retiraste Porque está lloviendo mucho De verdad, abuelita ¿Me darás de tus tamales? Gracias, abuelita Eres, eres lo máximo, abuelita De verdad Yo, yo sabía que eres lo máximo Ándale, pues Cómete tu tamal No inventes, abuelita Están, están bien deliciosos, abuelita Ay, y este chocolatito Que me preparaste No manches, abuelita Sabe bien rico Bien, bien delicioso Nunca, nunca me habían dado Nunca me habían dado Ándale, comódese Perdona, abuelita Nunca me habían dado tamal tan rico, abuelita Está bien delicioso Ya, pues, niño ¿Y de dónde vienes? Desde San Sebastián del Oeste, abuelita ¿Eh? ¿Desde allá solo para conocerme, niño? ¿Un fan? ¿Hace todo? Para conocerla, abuelita Sí, niño ¿Pero no crees que es peligroso Que andes por acá solo? No importa, abuelita No importa Yo, yo quiero Yo quiero vivir con usted, abuelita No, niño Eso no es posible Si ya terminaste tu tamal Ya retírate, por favor No se te vaya a hacer más tarde Abuelita Yo te quiero Diario te escucho Todos los días Prendo mi radio temprano Para escucharte Es más, hasta tenía que chutarme al rete Si el brujo ese, abuelita Para escucharte, abuelita Me da mucho gusto, niño Pero váyase ya para Andele Para que me escuche mañana Andele No me corres, abuelita Por favor Yo, yo te quiero Yo te quiero mucho, abuelita 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 Soy tu fan ¿Qué tienes, niño? ¿Qué tienes? Nada, nada, abuelita Te quiero, te quiero conmigo Abuelita Hazme tamales para siempre Niño Ya me está dando miedo Retírate, por favor No, abuelita Te llevaré conmigo Te voy a embalsamar Para tenerte en mi cuarto Para siempre Sí, abuelita Estarás conmigo Para siempre Serás mía, abuelita Nadie más No, estás loco Voy a llamar a la policía, niño No, abuelita No me hagas esto Ven a mí, abuelita No te vas a oír conmigo No, suéltame No, suéltame Estás loco Suéltame Suéltame, suélteme Suélteme No veas Auxilio Un loco se metió a mi casa Ay, abuelita Serás mía, abuelita Ay, auxilio Doña Lencha está en peligro Con un fan obsesionado Que la quiere raptar ¿Qué pasará con la abuela? ¿Podrás probar uno de los más de mil tamales Que regalaremos para el aniversario del programa? ¿Las lluvias dejarán cruzar la avenida Bebeto Para ir a comprar su café mayanero? Porque si intenta cruzar con la lluvia Se nos ahoga Ay, ay Ey, no se has llevado, eh Doña Lencha dejará de darle escasolazos a sus nietos Doña Mari me va a presentar a su sobrina de los ojos de color Ah, tú también Tú también Cálmate Descúbrelo en el próximo capítulo de Lencha Novelas No te lo pierdas Alica Medios Radio Multimedia La radio que se ve